Habla Ovidio Martín Castellanos, coordinador nacional de la Nueva Unión Patriótica de Cuba, para denunciar y dar a conocer que hoy la célula de un pacto, Wilmar Villar Mendoza cita el reparto Vistahermosa en Santiago de Cuba, celebra un programa comunitario con los niños de la vecindad nombrado el Príncipe Enano. Y desde ahora muy temprana la policía política, junto con grupos que utilizan para respuestas rápidas, han creado un aparato, están cartas que se enviaron a Cuba como ayuda humanitaria a la población y ahora la utilizan para crear un show, vendiendo a precios exuberantes, confituras y alimentos que no son accesibles a nuestro pueblo trabajador. Todo para tratar de encorpecer y sabotear nuestra actividad, que con mucho amor le dedicamos a los niños, que día tras día viven sin tener oportunidad de esparcimiento. Y movidos por el pensamiento de nuestro apóstol José Martín, cuando dijo, los niños nacen para ser felices. Hemos decidido obrar en conformidad con esa idea, y darle a los niños de la comunidad un refrigerio de amor, para sacarlo por un breve espacio de tiempo de su vida sin esparcimiento. Esto ha traído consigo que el régimen haya traído una guagua con niños a un lugar donde las carpas emplazadas también están haciendo ventas de bebidas alcohólicas para entretener e incitar a la chusma a violar nuestros derechos humanos de hacer obras sociales con la comunidad. Es por eso que estamos acusando al gobierno castrista por lo que pueda suceder. Estos niños que han traído en esta guagua son los niños de la mencionada aquí en Cuba, la cormenita, cosa que nunca, que tenemos uso de razón en el poblado, o en el reparto de Vista Hermosa, había acontecido cosa igual. Hoy, la policía política, por temor a nuestro accionar pacífico y amoroso con toda nuestra comunidad, trata de entorpecer con brutalidades nuestro gran amor que le dedicamos a este pueblo que realmente sufre por culpa de la piranía castrista. La actividad nuestra a las 4 de la tarde, en breve, ellos desde horas centrales están acá, han creado un aparataje, han carpas, vendiendo bebidas, vendiendo comida, haciendo sus obras para tratar de entorpecer, muestra de que realmente nosotros, los opositores pacíficos, lo hacemos mover y lo hacemos hacer un gasto grande en un momento determinado, porque lo único que queremos hacer es orar el bienestar para con todos, con todo y para el bien de todos, como lo soñó nuestro gran apóstol José Martí. Cualquier otra información, aunque suceda luego que comencemos nuestra actividad, te tendré en información. Hola, mi nombre, mi nombre, mi nombre de la Unión Patriótica de Cuba y del Observatorio de Derechos Humanos en Cuba. En el día de hoy, 17 de marzo del 2003, en una de la mañana, los que a continuación nos relacionamos con la droga, el generador de armas, Angelino Exal Luna, San Juan Suárez Valdés, Juan Carlos Figueroa Calá, y la dama de Blanco, y a la mielética de España, hicimos el intento de asistir al encuentro de la célula de Víctor Campas Almenares en la ceiba, con el propósito de recordar los hechos ocurridos en el 2003, donde fueron encarcelados 75 delegadores de derechos humanos, promoventes del proyecto Varela, además de periodistas independientes. Aunque no se nos permitió acceder a tuya actividad, permanecimos en una de las actividades próximas, donde fueron asistidos por la Policía Política, la Policía del Orden Público y la Brigada de Respuesta Rápida. Allí, Angelino Exal Luna, y quien les habla, comenzamos a impartir un curso improvisado para cómo proceder en la sociedad con civismo y cómo procede un demócrata ante las dificultades que nos pone el régimen, así como a sus pobladores y agresores. La Policía Política, en su afán, y utilizando uno de sus oficiales menos preparados e incapaz, comienza a ofenderme, invitándome con ellos a fajarme y pronunciando que me cogería solo. Luego, vio su jefe inmediato, quien me negó sus apellidos, a quien me negó sus apellidos y sus subordinados, a quien denunciaré en el día de la estación por abuso de poder y por amenaza. Contrarrestando mis argumentos, me comenta que lo dejaste así y en sus manos, que él sabría cómo darle viabilidad. alerto a la opinión pública internacional de los métodos que viene utilizando el régimen con el censor de derechos humanos. Métodos que vienen utilizando constantemente ataques y agastas y la impartición de la fuerza represiva a quienes nos oponemos al régimen. Fui, además, amenazado por cuyo jefe de la Policía Política Empalmatorial, a lo más conocido como Escar, de ser encarcelado si procedo con cuya acusación y seguir con mi activismo pacífico, a lo que respondí, que siempre he estado preparado para una pronta encarcelación. ...conocimiento y a ponernos en denuncia para dar a conocer cómo este hombre, porque él lo que intentó fue provocarlo, incluso me invitó a, me desafió a que nos bajáramos en el medio de la calle, yo no iba a dar el gusto ese de bajarme con él en el medio de la calle, y aparte, nosotros somos pacíficos, pero sí le voy a hacer cuya denuncia oficial para cuando él lo encuentre solo por ahí y si trata de amenazarme, ya exista una denuncia por mi parte y que yo actuaré en legítima defensa.